Hola que tal amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la segunda emisión de los susurros de la muerte, soy Luis Cruz y les invito a infiltrarse en nuestro siguiente caso, hoy presentamos el coqueto, transcurría el año 2012, el aumento de personas abandonadas sin vida en lugares solitarios de la Ciudad de México y parte del estado, se consideraba alarmante, denuncias apuntaban a un chofer de transporte público, César Armando Librado Legorreta o también conocido como el coqueto, quien el 23 de febrero de 2012 fue detenido después de amplias investigaciones policíacas, por considerarse como el primer sospechoso de dichos asesinatos, en su captura se encontraron pertenencias de sus víctimas, lo que lo puso como primer responsable del delito, el coqueto tenía 29 años y era dedicado a conducir un microbus de la ruta 2 que corre desde Chapultepec a Valle Dorado, se le inculpó por secuestro, violación y feminicidio, dirigido principalmente a mujeres de edades de entre 16 y 34 años, a quienes de manera muy fría, abandonaba y mataba en vía pública después de abusar sexualmente de ellas, César Armando tenía un tatuaje en el brazo derecho, este tenía el nombre de su esposa América, a quien le regalaba las pertenencias de sus víctimas como muestra de su amor y afecto, el coqueto aprovechaba su oficio de chofer para secuestrar a sus víctimas, quienes hacían uso del medio de transporte en la noche o madrugada, se quedaban dormidas o en ocasiones se encontraban en estado de ebriedad, vulnerables ante la situación de encontrarse dentro de un autobús en marcha, el intento de escapar era complicado, por consecuencia este hombre de manera muy sádica les quitaba la vida, en ocasiones podía variar la forma de operar y aprovechaba a la última pasajera de la noche, a quien secuestraba antes de llegar a la base, estas víctimas terminaban en un canal de desagüe en Tlanepantla, luego de su detención, mientras se encontraba en proceso jurídico para dictar su sentencia, César Armando se fugó de la subprocuraduría de Tlanepantla, presuntamente con la ayuda de dos policías municipales, los cuales fueron detenidos después de dar parte de la desaparición del coquete, quien tras un fuerte operativo de la policía, fue reaprendido en el estado de México, durante su interrogatorio confesó haber violado a 8 mujeres y asesinado a 7 de ellas, pero su primer víctima quedó viva, al enterarse solo sonrió mientras decía, no creo, a todas las estrangulé con mi llave china, precisamente para que no me denunciaran, y así finaliza este caso, actualmente cumple una condena por 240 años en el penal de Barrientos Tlanepantla, pero eso no nos asegura que asesinos como él no sigan sueltos. Los esperamos en la siguiente emisión de Los Susurros de la Muerte. Soy Luis Cruz y nos vemos en la próxima. Recuerda mirar a tu alrededor antes de cerrar los ojos, y no te olvides de sintonizar nuestro siguiente programa. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter, arroba oficial ixtv. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!